Y esta mañana los fiscales del Ministerio Público realizaron un allanamiento en la zona 14 de la capital, según lo que indicaron es por aparente robo de energía eléctrica. La Fiscalía contra el Crimen, organizado en coordinación con el Fiscal Regional Metropolitano y con el acompañamiento de la Policía Nacional Civil, realizó allanamientos en la zona 14 capitalina. El objetivo era la inspección, registro y secuestro de evidencias en un edificio de apartamentos, esto en seguimiento a una investigación por la posible manipulación de redes de distribución de energía eléctrica sin autorización. Como resultado, localizaron diversas conexiones irregulares en el interior del inmueble allanado, las cuales trasladaban corriente eléctrica desde la calle sin registro, del cual se distribuía la energía a los servicios generales del edificio. Las diligencias fueron apoyadas por personal de la empresa eléctrica, quienes procedieron al retiro de las instalaciones anómalas. Asimismo, se realizó el secuestro de evidencia como cables, una caja socket y un medidor.